Arre pues, sale vale, seguimos y esto dice árboles de la barata Algo chiquitado para que le baile bien machuino, oiga A toda la raza afuerita, vengase para acá, hombre, aquí están las plebes Para que le baile bonito, veniente Y esto dice Acega, diferente de la sierra, vámonos Música 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 Árboles de la barranca porque no han enverdecido Es que no los han regado con aguas El río florido me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Y ahí suena, compa Diferente de la sierra, la sierra, la sierra Música Sí, porque me ven tomando paseando por la pradera, lo que sí Y yo te aseguro que te quiero ya de ver Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Música Música Esas tres que van pasando cual te gustaba alrededor Esa de vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Música Música Ya me voy a la barranca a cerrar Y yo te aseguro que te gustaba el río florido me parece la mejor Música 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 ¡Gracias!